Hola, soy Ale Müller y ahora traigo un modelo que está inspirado en One Direction que es mi banda favorita porque ahí está mi novio Liam Payne Y está súper súper bonito, a casi todos los que están aquí les ha gustado y todos me lo han chuleado muchísimo Y está súper padre los colores, aparte el rojo es un color súper padre que llama como mucho la atención y otra vez es mi favorito creo